El ateísmo no es una negación de Dios, sin más, no es una negación de Dios, es una ignorancia de Dios. No hace falta enfrentarse con Dios, basta ignorar lo fundamental de Dios para hacerse y llamarse ateísmo. Por tanto, una formación religiosa equivocada conduce al ateísmo. O de otra manera, no es solamente la falta de formación o la información negativa la que lleva al ateísmo, sino una formación desorbitada o equivocada la que conduce al ateísmo. Puede, por tanto, suceder que nuestros alumnos de hoy, a los cuales estamos impartiendo nociones fundamentales de cristianismo, estos alumnos de hoy, mañana, dentro de 15 años, se encuentren abocados al ateísmo por culpa de la información que les estamos dando. Es urgente, por esto, que revisemos, como vamos a hacer hoy en un punto muy particular, todo aquello que enseñamos sobre el cristianismo. Lo hemos visto, repito, durante este año, durante este curso, en tres o cuatro lecciones que hemos escogido para que sean puntos claves, pero hoy, sobre todo, insisto en que deberíamos tener mucho cuidado. Hablaremos de la salvación. Y me figuro que, para empezar, todo el mundo sabe de qué hablamos. O es que no lo sabe nadie. Si tú hablas de la salvación, ¿sabes de qué hablas? ¿Qué es salvarse? Los medievales lo sabían bien. ¿Quieren que se lo explique? Pues resultará que se lo explico con santo Tomás de Aquinoza y decirán, eso es lo que yo sabía. Perfecto. Y eso es lo que no es. Y eso es lo que no es. No que santo Tomás se equivocara, ¿no? Santo Tomás iba a la salvación desde unos presupuestos que se llama la escolástica, el mundo aristotélico medieval, y nosotros vamos con y partimos de otros presupuestos. Es curioso que mucha gente hoy, cuando le habla de salvación o de comprometer la salvación, te contestará de palabra o de actitud así, diciendo que prefieren no salvarse que comprometer esta vida. ¿Quién te ha dicho a ti que vale la pena apretarse ahora el cinturón en vistas a una salvación que no sabemos qué será ni cómo será? ¿Quién te lo ha dicho? Es un actitud corriente, no entre los musulmanes, entre los cristianos, entre los cristianos. Ya aludí una vez o dos aquí a una cosa que sucede frecuentemente cuando se trata de la muerte de funerales, hoy tenemos uno a las once, acuérdense, de un compañero nuestro. Cuando se trata de funerales, lo normal es que si tú apareces como cura en el funeral o como el cura, el que va a decir la misa y a hablar, lo normal es que el que queda vivo, la mujer o el marido del muerto o los hijos, se acerquen muy tímidamente y digan algo así como esto que horrorita. Padre, ¿usted de verdad cree que le volveremos a ver? La pregunta la hacen cristianos. No cristianos no. Esa pregunta no es jamás de un cristiano. El que puede preguntar esto no es cristiano, puesto que si Cristo no resucitó, no resucitamos nosotros. Y si no hay resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Pablo a los de Corinto. Que quede claro. Es curioso, por tanto, que los cristianos que van a ir al funeral y que van a comulgar, antes del funeral te han preguntado, ¿usted cree de verdad que usted cree? No, yo de verdad, vamos. Usted lo que pasa es que lo tiene que predicar. Como uno es tonto, predica lo que no cree. Usted lo que pasa es que lo tiene que predicar. ¿Usted lo cree de verdad? Está pasando con la salvación. O sea, que dudamos de la salvación. ¿Qué es salvar? Evidentemente, esta duda de que estoy hablando no es una duda consentida o digerida. En realidad la pregunta es que la mano busca una agarradera y se dice dígame usted que es cierto que le voy a ver otra vez. Eso quiere decir. En realidad no es una duda de la salvación, sino que es un grito hacia una afirmación que se necesita diciendo dígame usted que sí que me volveré a ver. Que lo quiero y menos mal de eso salva la situación. Pero repito, ¿sabes? Esa gente que duda o que titubea o que necesita agarraderas para la salvación, no creen ustedes que no es sin más cristiana, como acabo de decir. Es que está mal informada. Claro. Un cristiano que instala el tema de las postrimerías de la salvación, como diré ahora, en unos presupuestos sólidos, sobre unas columnas de revelación sólidos, ya puede venir la muerte y los vientos de la muerte, los huracanes, que no le van a desmontar el tinglado de la salvación. Ahora, cuando uno tiene la salvación, y esta salvación que él sabe que es, o cree que le han dicho, tú te vas a salvar, cuando uno se muere pasa la eternidad, cuando etcétera, etcétera. Todo esto se lo han dicho, se lo han predicado, pero no se lo han apuntalado bien. Entonces resulta que la muerte y la salvación es una situación que se mantiene ahí, flotando sobre el aire, que cualquier viento tira abajo. Faltan soportes. Y los soportes que se dan para el tema de la salvación, si vienen de épocas anteriores, no soportan, porque es que la salvación de cada uno de nosotros se hace desde presupuestos diferentes. Así por tanto. Está aquí el tema de la salvación. Posiblemente todos creemos en él. Posiblemente al menos todos queremos creer en él. Y posiblemente cuando hacemos que dudamos, hacemos que dudamos para que alguien nos apuntale la situación. Lo cual está bien. Pero a la vez es denunciativa la situación. O sea que tú necesites que te apuntales. Está feo. ¿Y por qué no pones tú buenas columnas por debajo? Bueno, es que las que tengo no. Claro, como vienen de lejos. Pues vamos a ver si somos capaces de hablar de la salvación en términos actuales. Para ello, método. El método se puede decir de una sola forma. Muy fácil de decir. Y que supongo que si ustedes retienen, desde este método como clave que propondré ahora, tendrán la lección fácil de impartir. En realidad el contenido de la salvación es el mismo, dicho de otra manera, y los puntales de la salvación, las columnas que las sostienen, son también las mismas, pero con siete metros más de altura. Por tanto, no apoyes sobre aquí, sino que has de apoyar a partir de aquí. Esto es lo que vamos a decir. Y digo además que procuren los que enseñan, no hacer una catequesis, que los alumnos tengan que desmontar para seguir siendo cristianos. Como dije el otro día, y está pasando hoy. Hay mucha gente que es cristiana hoy, gracias a un esfuerzo tremendo que ha hecho por desmontar lo que le enseñaron. O sea, hay cristianos que lo son, gracias a que han sido valientes para desmontar la doctrina que les transmitieron. Que ya está bien. Lo normal sería que uno fuera cristiano continuando el camino al cual, por el cual le lanzaron, evidentemente. Te metieron hasta diez kilómetros, tú has recorrido cincuenta más. Muy bien, pero por el mismo camino. Ahora que tú digas, no, si yo quiero seguir siendo cristiano, he de desmantelar todo el timlado y empezar desde abajo. Y así las columnas son sólidas. Si has de hacer esto como se tiene que hacer muchas veces, la culpa será del catequista que ha enseñado mal. No enseñemos cosas que deban desmontarse, por lo menos demos ladrillos que el otro pueda construir y montar a su arbitrio de forma que él hará el palacio como quiera, pero con los ladrillos nuestros, no destruyendo los ladrillos. Y todavía otra cosa, antes de empezar, insisto, sin contestarla, en la pregunta, ¿qué es salvarse? Que cada uno haga un momento de silencio a ver si serías capaz ahora mismo de contestar y sobre todo de decirle a un chico de quince años qué es salvarse, de forma que le convenzca. Lo sabes decir. Sabemos lo que es salvarse. clave y método. Toda aquella explicación de la salvación que suponga entre la muerte y la salvación un viaje es equivocada. Ya está. O sea, que los muertos que se mueren y después de muertos han de viajar a la eternidad, estos están perdidos y fritos. no hay viaje ninguno. Bueno, pues, si tienen ustedes en la cabeza una idea de la salvación que ustedes imparten a un auditorio y que estos auditorios sacan en consecuencia que uno se muere y después se va por ahí hasta que al final, a lo mejor el día del juicio final, llega a Dios. Si esto es lo que saca en limpio el oidor, están equivocados. ¿Cómo se debe, pues, explicar? Retengan la clave. No se puede hablar de una salvación revelada en el cristianismo, la salvación de la cual nos habla Jesucristo, no se puede hablar en términos de un viaje. El hombre no viaja de ninguna parte a ninguna parte cuando muere. No viaja. Digamos que el hombre que muere y que para encontrar la salvación ha de viajar, se ha condenado. Está perdido. ¿Y condenación qué es? Piénsalo también. Evidentemente, es lo contrario de salvación, pero ¿y eso qué significa? Si no sabemos lo que es salvación, no sabemos lo contrario. Si sabemos lo que es salvación, a lo mejor la condenación será una cosa que no tiene mucho que ver con el infierno o con el fuego eterno o con los diablos y las orcas y las orcas de los diablos, a lo mejor no tienen ángeles. Lo veremos al final. Un testempo. El último día de la clase vimos que se pueden hacer tres estadios tres estadios en la teología que dicen en historia, en tiempo, una sucesión de cosas, la creación, la redención y la salvación. Dios crea, Dios redime, Dios salva. Desde luego, el sujeto siempre es el mismo y el objeto también, el complemento directo de creación. Pues la creación es crear las cosas y entre ellas el hombre. Como hablamos de el hombre de momento, luego veremos que también toda la creación es salvada, pero dejémoslo ahora. el sujeto es Dios, Dios crea y el complemento directo es el hombre, Dios crea. Redención es lo mismo, Dios redime al hombre y la salvación, Dios salva al hombre. En los tres sustantivos o verbos que pongamos, el sujeto y el objeto son siempre el mismo, Dios y el hombre. Repito que lo del hombre es una abreviación puesto que en el hombre está toda la creación como vamos a ver. Se puede entender también que la creación conduce a la redención pero con un estadio superior, digamos por tanto que la redención estaría un peldaño por arriba de la creación y que luego la salvación está un peldaño por arriba de la redención. Por tanto, uno es creado, uno es después de creado y por encima de ser creado es redimido y después de redimido uno es salvado por encima de la redención y de la salvación. Son tres etapas históricas o tres etapas ontológicas de alturas diferentes. La creación es la mínima altura, es más noble la redención y final y más noble, definitiva, la salvación. Todo esto es medieval, es escolástico, está muy bien para empezar pero no puede nadie pararse ahí. Primero, porque aun cuando esto metodológicamente nos va muy bien, no responde a la verdad. No es así. No es que la creación conduce a la redención y que nada vale la creación sin la redención, ni es tan poco que la redención conduce a la salvación y que de nada sirve la redención si uno no se salva. Este fue un tema, por ejemplo, que traía de cabeza al gran Calvino, al gran teólogo, reformador, de Suiza y de Francia que fue Calvino. Calvino decía que la redención es de tal categoría, la sangre de Cristo, decía él, tenía la manía de la sangre, él que mató a Miguel Cervés que inventó la circulación de la sangre, o destruyó. Si tenía la manía, Calvino de la sangre. La redención es de tal categoría, la sangre de Cristo vale tanto que no se puede perder. Es que me gusta el tema, lo cual es horroroso. Y como no se puede perder, hay que decir que sólo se salvan los redimidos. Claro, sí. Pero, claro, pero podría haber redimidos que no se salvan. Entonces, sólo son redimidos los que se salvan. Y los que se condenan no han sido redimidos. que para los condenados Cristo no derramó ninguna sangre, faltaría esto, que se dilapidara la sangre de Cristo. O sea, Cristo murió solamente por los que se salvan. Y por eso se inventó aquel crucifijo que todos conocéis, así, con una mano crucificada y la otra descolgada. Los condenados, por ahí uno ha muerto y los salvados. Está muy bien. Este es Calvino. Hermosa explicación, ¿verdad? Es que el error puede ser hermosísimo. Es una barbaridad. San Pablo dice expresamente que Cristo murió por todos, por todos. Y más todavía, es que usa el neutro plural, tapanta, Cristo murió por todo. Esto es mejor, esto lo veremos de la última. Por todo, todo ha sido redimido por Cristo. Todo significa hasta la última galaxia, que por lo visto son diez mil millones de galaxias con diez mil millones de soles cada uno, multipliquen ustedes. pues todo esto está redimido por Cristo. ¿Cómo? No sabemos demasiado. ¿Qué significa la redención? No sabemos demasiado, pero lo iremos viendo, intuyendo desde lejos esta mañana si nos metemos en el torbellino de la redención. Bueno, volvamos pues a lo que queríamos decir. Estas tres etapas no pueden entenderse como que fíjense, Dios me cree aquí, he dicho que el sujeto, el objeto es el hombre, yo he sido creado, pero he sido creado para entrar en la redención. Y si no soy redimido, soy un desgraciado, Calvín. Y una vez redimido, o sea que ahora me han colocado aquí, yo he sido redimido para salvarme y si no me salvo, evidentemente, inútilmente he sido redimido, inútilmente he sido creado, más o menos es lo que ustedes saben, me figuro. Claro, no lo niego, ahora voy diciendo para entrar. Ustedes procuren seguirme, a pesar de que no es muy fácil, porque el tema es difícil, porque es difícil decirlo, pero procuren seguir y verán cómo luego hacerse una síntesis. Decía, ¿qué yo he sido creado? Y ahora me pregunto, ¿yo he sido creado? ¿Y para qué he sido creado? Bueno, pues para entrar en el misterio grande de la redención de Cristo. ¿Y para qué quiero entrar yo en este misterio? Para ser salvado, porque es que si no entro en el misterio de la redención, yo no me salvo. Y si no entro en el misterio de la redención, es que la creación no tiene sentido. Por tanto, la creación en sí, si Cristo no nos redime, no tiene sentido. Esto está dicho el año pasado, ¿verdad? Eso no es verdad. La redención en sí no tiene sentido si no viene el número dos. Digo, la creación en sí no tiene sentido si no llega la redención. o sea que que Dios creara la luz no tiene sentido. Que Dios creara la montaña y los ríos y los peces y los mares y los diplodocos y el hombre que es otro diplodoco más pequeño no tiene sentido. No. No tiene sentido sino porque Dios lo va a salvar. Eso está bien dicho pero se entiende muy mal. Muy mal. La creación. ¿Quién la hizo? Dios. Y Dios no hace nunca nada sin sentido. O sea que esto ya está mal dicho. Si Dios hubiese parado en el número uno esto estaría lleno de sentido. Pues que Dios va a hacer sin sentido. Esto quiere decir que eso que llamamos el mundo de la creación que son los mares y los ríos y los pinos y las estrellas es un mundo habitado por Dios. Es un mundo sacro. Luego toda la creación tiene la huella de Dios y Dios se revela en la creación. No es un mundo santo. Así que la creación está llena de sentido. Y si no hubiese habido redención también estaría llena de sentido. Es que la redención es un segundo paso de la creación es que no hay que cortar. No hay que cortar. Lo vamos a poner de otra manera y ya damos un punto un paso importante. Si ponemos el gran mundo de la creación y a este aro le llamamos creación y dentro ponemos otro aro que se llama redención y dentro otro aro que se llama salvación habrá que decir lo siguiente poniendo flechas las cosas son más o menos así. Lo que hace que la creación sea realmente creativa es la redención y lo que hace que la redención sea realmente redentiva es la salvación el núcleo. Por tanto la creación es la cáscara exterior de una realidad cuyo interior es la salvación. Ahora estamos en lo serio y ahora estamos en lo nuevo en lo súper nuevo porque ustedes ven que aquí ya no hay zona profana de ninguna clase. Entonces vamos a ver si yo vacío de redención la creación ¿qué queda? Una creación pagada es que no queda creación si el sostén de la creación es la redención y si yo vacío de sentido la redención ¿qué queda? Pues queda una redención sin salvación y una redención sin salvación no es así. Luego Dios creó el mundo para que fuera redimido que es otra forma de creación y para que lo redimido fuera salvado que es la última forma de creación luego creación 1 creación 2 creación 3 creación 1 se llama creación creación Dios 2 se llama redención creación 3 se llama salvación pero todo la creación Dios crea las cosas y las dé de golpe luego Dios no es que crea y luego tantas veces lo hemos dicho crea lleno de ilusión y vio que las cosas eran más era poeta hizo la luz y vio que era buena le salió bien el mismo se autocontempla y se autoexamina y se autoaprueba me ha salido bien y luego lanza la tierra y vio que era buena mira ala luego soltó los animalejos y vio que eran buenos y al final el sexto día soltó al hombre y vio que era bueno pero el hombre que era bueno al cabo del poco tiempo le fastidió todo y Dios dijo ala mira el guapo ese me ha fastidiado todo y Dios que había visto este aro lo había creado y era bueno viene el hombre y se lo sopea y dice y ahora ahora que hacemos Dios se sentó en consejo como hacen los dioses en la hilera se sentó en consejo con los otros diosecitos y angeletes sentados y dice y ahora que hacemos si nos ha roto el tema y le aconsejaron bien bueno pues ahora pues le hace un buen surcido a la hernia de la creación la surfe es bien y le ponen la redención o sea que Dios o sea que Dios decidió mandarnos a su hijo para redimirnos in extremis para arreglar el roto que el patancete de Adán había estropeado en la creación en la creación en el paradiso pero esa sutura este roto que Dios suelda y cose con la redención no lo habría hecho jamás Dios si Adán no hubiera pecado ¿se acuerdan? esto está explicado esta es la teología medieval más bien agustiniana que es premedieval San Agustín muere en el año 430 así que Dios creó y vio que era bueno y paró pero claro hubo un fallo y es que el hombre le salió rato se estropeó la creación y Dios dice hemos de arreglarlo y le mandó a su hijo redención para arreglarlo pero ese hijo de Dios no habría venido nunca jamás si el hombre no hubiese pecado por eso San Agustín dice feliz culpa feliz culpa feliz pecado que hizo que Dios nos mandara un Redentor Redentor que no habría llegado nunca si el hombre no hubiese pecado claro como el Redentor es de tal categoría hombres a pecar para que venga el Redentor y tenía toda la razón del mundo evidentemente el pecado del hombre en el paraíso y mil millones como este no vale lo que vale un Redentor por tanto a pecar para pecar para que venga el Redentor eso era para cualquier pecador el hombre que peca cualquier animalada que hagamos pues obligas a Dios a que te relima de alguna chicos a pecar para que venga el Dios gracias gracias